Este tiene tres años y el militarista más... más habilidoso del mundo. Este tiene tres años y el militarista más... más habilidoso del mundo. Tres años, toma la babadera y juega el billar, nunca ha visto. ¡Guau! Apunta, 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 más tranquilo. ¿Más duro? Vamos a hacer... Dale, corazón. Está muy bajita la mente. La última. Vamos a hacer una más difícil. Vamos, está nervioso tanto público. El sentido de mi vida es presenciar este momento. Este tiene tres años y el militarista más... más habilidoso del mundo. ¿Mirá dónde está? ¿Mirá la instancia? A 14. Este programa y otro nos quedaría corto. De dos de la tarde a 14. ¿Usted no quiere ver, doña Rosa? Yo también. Señores, bienvenidos. Señoras, señores, señoras. Nada más. Yo me quiero casar. Y usted... Chao. Hola, hola. Gracias. Seguimos con tres. No se cree que es una moda estupenda. Seguimos con tres. No se cree que es una moda estupenda. ¿Qué? ¿Ya se va? ¿Yo? ¿Cómo? No, no. Ya no, ya no, ya no. Si yo la ramo es para que... Yo tengo un repario hueso, Fendi. No, 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 no. Pero para ganar telespectadores en la nueva etapa competitiva que nacía, los canales debían generar nuevas propuestas de mayor calidad técnica y originalidad. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me querés matar! Comienzan a estallar las luces aquí en el estudio. Mostrárselo a... La cuestión que compartimos con nuestros oyentes, ¿no? No, pero en serio, oyentes. No, no, pero en serio. No asusten a nadie, pero me quisiera apagar esto, ¿eh? Pero para poder captar la señal, era necesario agregar una nueva antena a la ya instalada, que generó no pocos inconvenientes. Me comuniqué con la... con la autora, y ella me conectó con... con la televisión. Sería raro. Pocos años después de nacer la televisión privada, surgen los primeros programas de éxito masivo, y siguen las producciones. ¡Por favor! ¡Puede la pausa! 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 Teniendo en cuenta sus deseos y sueños, iniciando así un diálogo donde muchas artistas y figuras se convirtieron en los portavoces de todos. El director del diario La Nación, que dice, tengo la verdad de aquí, tengo la verdad de aquí, de dirigirme hacia... Describo esta línea para la simitaria de que tengo una inquietud a un paso, a un paso del año 2000. Donde estamos haciendo hace mucho tiempo mi catálogo de moda y estas... ¡Me ves! Ah, porque le dan su inespecial, una tenera sensacional. El canal 2 propuso una programación irresistible para el público masculino. ¿Sabes qué me acuesta? Yo soy normal y me hacen daño. Un bardo que creí que me sacaba la roja al final de la entrevista. También la televisión se encargaba de dar a las mujeres consejos culinarios para hacer de ellas reinas del hogar. Más, no puedo, más, saludo, más, más. Siente, me salva de estos ingredientes. A ver, ¿qué te vas a salvar, eh? Sí, me pasa ahí con la clavea roja. Esto hay que girarlo, te cuento. Hacemos así. Por su parte, el público infantil entronizará a dos personajes inolvidables. ¡Lea, lea, 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 lea! ¡Ay, te doy un besote! ¡Qué lindo, qué suerte! ¡Ay, qué linda el brusa! ¿Cómo te parece? Pero además de entretener y emocionar, la televisión pronto demostró que podía ofrecer información. Hicieron paro protestando contra el pago de la... El... El problema de los... Del... Del... Ya en ese tiempo, la televisión se burlaba de sí misma, igual que en la actualidad. ¡Oficia PNC! Le di material a PNP con los llamados que no atienden. ¡Uh, cálcelos ahí! Yo tengo para estar todo el tiempo ahí, eh. ¿Cuál es la hora de laburo a Portal y se lo manda a la PNP ya en la tarde? ¿Y que estás para Portal? Ahí lo mando. ¡PNC! Por eso todos aquellos que de una u otra forma contribuyeron a forjar la televisión merecen nuestro respeto y recuerdo. Porque ellos nos acompañaron, nos divirtieron, nos sorprendieron. Estuvieron con nosotros en los momentos de mayor alegría y también... tristeza. Aquello que entró un día en nuestra casa es la ventana a través de la...